Dormir es esencial para la salud. ¿Por qué, doctor Rodolfo Callejas? Bienvenido al estudio esta mañana. Buenos días. Buen día, un gusto estar, como siempre. El dormir es un estado de la vida que está sucediendo en nuestro cerebro y que tiene funciones para la salud. Es decir, no es un estado pasivo que sólo suceda porque así sucede y ya, sino que sí cumple una función para que todo nuestro organismo, el corazón, el riñón, el hígado, el páncreas, estén en armonía y estén trabajando de una manera adecuada. Entonces, el dormir es una actividad del cerebro y del cuerpo que debe suceder de calidad todas las noches para mejorar la vida misma, para que la vida fluya de una manera natural y sin enfermedades. Y cuando uno interrumpe el sueño porque se para al baño en la noche, porque está esperando al hijo que llegue, porque se acuerda de los pendientes que no hizo en el día y cree que no se le van a olvidar y que tiene que estarlo repasando mientras duerme, porque está enfermo y se despierta tosiendo, porque un familiar está enfermo y se despierta. Todas estas interrupciones del sueño, ¿cómo afectan al ser humano en su día a día? El dormir debe ser continuo y en la noche, entonces, y del tiempo suficiente y además de calidad. Entonces, tiene que ser un dormir de calidad, de tiempo suficiente y en la noche. Entonces, si nos dormimos tarde por preocupaciones familiares o del trabajo, estamos acortando nuestra oportunidad de sueño. Si nos levantamos dos o más veces al baño en la noche, estamos fragmentando o interrumpiendo el sueño. Si nos levantamos antes de lo planeado por las mismas razones y ya no completamos el sueño, entonces está siendo un sueño acortado y que no está siendo de calidad. Porque de nuevo, depende de la edad, los niños en edad escolar, 11 años, todavía deberían estar durmiendo unas 9 horas. Digo, niños más pequeños, 5 o 6 años, tienen que dormir 10, 11 horas. Un adulto, un adulto joven, todavía puede dormir unas 7 horas. Y es cierto que un adulto mayor puede dormir unas 6 horas, siempre y cuando sean de calidad. Y sin embargo, regresamos a lo mismo. Sueño continuo en la noche de calidad. Así que cualquiera de estos ejemplos que nos mencionas, que sí suceden muy frecuentemente, pueden poner en riesgo nuestra salud, nuestra integridad, al no estar cumpliendo un horario regular, el tiempo suficiente y un sueño de calidad. Hay consejos para tener un sueño saludable, los has mencionado aquí. Me acuerdo que uno de ellos es, doctor, no dormirse en el día, o no pernoctar o no estar ahí 4 o 5 horas durante la tarde en la cama, donde vas a dormir en la noche. Exactamente, deberíamos privilegiar el usar la cama solo para dormir. Y nosotros decimos uso exclusivo de la cama para dormir. Entonces, una siesta reparadora puede ser 20 minutos de calidad antes de las 5 de la tarde, si es que el día ha sido muy largo o tenemos que seguir adelante en la tarde con otros pendientes. Pero preferiremos que en el día estemos despiertos y activos, porque si hay una necesidad imperiosa de tomar esa siesta y esa siesta es muy larga, entonces puede ser un sueño acortado, un sueño fragmentado o un sueño interrumpido. Y nos preguntaríamos, bueno, ¿por qué hay una mala calidad de sueño? Y si estamos sospechando que hay una mala calidad de sueño, habría que evaluarlo. Y son las imágenes que estamos viendo. Para evaluar el sueño, en Aguascalientes sí tenemos un cuarto de sueño, una clínica de sueño, que nos permite justo medir ese proceso que está ocurriendo en el cerebro. Otra vez, el dormir sí tiene un lugar en nuestro cuerpo, es el cerebro. Y estamos en el año 2023, así que ya hay forma de medirlo, hay forma de documentarlo. ¿Este estudio es el que ustedes hacen? La polisomnografía, así es, el estudio de sueño completo. Significa que la persona, como vemos en la imagen, ponemos sensores para registrar el sueño durante toda una noche y entonces saber qué es lo que está sucediendo que interrumpe el sueño, que no hace que el sueño sea de calidad. ¿Qué información reciben ustedes así notable o relevante para poder diagnosticar algo en un paciente? La más importante es la actividad eléctrica del cerebro, porque es el cerebro donde ocurre el dormir. Entonces, el poder medir la actividad eléctrica del cerebro mientras duerme la persona, nos permite con certeza decir, la persona está en sueño superficial, la persona está en sueño profundo, la persona está despierta, es decir, podemos medir de forma correcta, directa, cuando una persona se despierta. Y entonces, ¿por qué se despierta? Porque como estamos viendo en las imágenes, ponemos diferentes sensores, entonces lo despertó que aprieta los dientes y los rechina, eso lo despertó, lo despertó que mueve las piernas porque tiene movimiento periódico de extremidades. Un sobresalto. Exacto. ¿Y por qué se dio el sobresalto? Es decir, ¿fue el músculo o fue el cerebro mismo? ¿Cenó, no cenó, comió golosinas o no comió golosinas? ¿Eso influye en el sueño? Implica mucho en el dormir. También el ronquido y la famosa apnea del sueño. Entonces, estas características en plural se pueden medir. Y la intención del día mundial del sueño es justo eso, hacer énfasis hacia la población en general de la importancia del dormir. Y aquí en Neuroclinic este estudio de sueño este mes lo tenemos con 30% de descuento, porque la intención es hacerlo accesible, ser la opción más accesible del Bajío, que las personas tengan acceso a estos estudios, porque dijimos ya es 2023, ya lo tenemos en Aguascalientes, es posible tener la certeza diagnóstica del problema de sueño y darle una atención específica a cada persona. Con este descuento durante el mes de marzo, ¿cuánto sale ese estudio, esa polisomnografía? La polisomnografía, su precio base con nosotros está en 14 mil pesos, que ya de por sí es un precio bastante accesible comparado con nuestros estados vecinos como San Luis o Guadalajara. Y con el 30% de descuento este mes queda en 9 mil 800. Es decir, es en realidad el precio más bajo de toda la región Bajío. Y esa es la intención nuevamente de Neuroclinic. Sí nos interesa poder hacer accesible a la población estos estudios para que ya no anden intentando que la pastilla que les recomendaron o que el clásico medicamento que no dejan de darle siempre en cualquier lugar de seguridad social, que en realidad no funciona para nada porque no estamos identificando cuál es el problema. En cambio, con el estudio tenemos la certeza de cuál es el problema y podemos dar un tratamiento específico para cada persona. ¿Dónde está Neuroclinic? Neuroclinic estamos al norte de la ciudad, aquí en Aguascalientes, Cerro de la Bufa, número 418, en la Colonia Jardines de la Concepción, de lunes a sábado para consultas de 9 a 8 y los estudios en la noche, todas las noches, de lunes a domingo. A veces algunas personas descansen lunes, entonces el estudio se puede hacer en domingo. Hay quien prefiere viernes o sábado por cuestiones de trabajo o familia, pero entre semana también pueden contactarnos a los números locales, 449-415-9054 o, perdón, ese fue el celular o WhatsApp, y número local 449-1530-449, neuroclinic.com.mx, redes sociales como Neuroclinic. Fabuloso, doctor Rodolfo Callejas, neurólogo, neurofisiólogo, epileptólogo, especialista en medicina del dormir. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto.